Para celebrar el cumpleaños de su madre, Maluma decidió realizar un íntimo y lujoso festejo, a bordo de un barco, con ostentosos obsequios y un pastel en forma de una bolsa Chanel. La presunción del cantante molestó a sus seguidores quienes lo tacharon de «naco», de acuerdo con Grupo Fórmula, últimamente Maluma ha recibido severas críticas en redes sociales por su estilo de vida, y esta vez no fue la excepción, ya que algunos de sus seguidores mostraron su descontento luego de que el colombiano presumiera los regalos que entregó a su madre. Y es que sus críticos consideraron que Maluma aparenta que lo más importante para él es lo material y no la alegría de su mamá, presumidote. Cuida tu dinero, porque el dinero, juventud y fama se acaban, ¿por qué regalarle cosas tan caras y presumirlas cuando un simple pastel, o una rosa y una canción son mejores que esos lujos? Fin de cuentas al final no nos llevaremos nada, le comentaron al intérprete de «Felices los cuatro», en el aniversario 50 de Mark y Arias, mamá de Maluma, asistió Mark Anthony, quien le cantó las «mañanitas» y entregó su pastel.nl. ¡Suscríbete al canal!